¿Qué tal Risa? ¿Qué tal Risa? ¿Qué tal Risa tiene ahí? ¿Quién eres tú? ¿De Burla o qué? Ok ¿Te ríes tú? Tienes algo derecho de gaso de ahí, algo de tan molesto, qué pasó, no? ¿Tienes derecho de gaso de ahí? ¿Tienes derecho de gaso de ahí? ¿Lo mencionó? Ok Ya sabes que van a hacer eso Vete de ahí Junto a tu pecho, no dejes nada de ahí Totalmente Totalmente Dile que se esperan aquí, que se esperan, que se quedan aquí Mañana o mañana a las 9 Sí, hermano, hermano, eso no quiere Hay que decir mañana ¿Quieres tú ahora? ¿Dónde va el nuevo? ¿Eres nuevo? Tienes derecho de gaso de ahí ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Quieres destruir gaso de ahí? ¿Tienes? ¿No pongas bien? ¿No pongas bien? ¿Tienes el precio de gaso de gaso de gaso de ahí? Por lo menos mienta. No quiere decir eso. No quiere decir eso. No quiere decir eso. Se quedó ahí. Se acuerda. Para siempre. No problema. Se levanta a la mano, pero no tiene el cuerpo, nunca ¿no? No tiene el cuerpo, no tiene el cuerpo. Se escucha. Se suba. ¿Qué te va a hacer? Tienes que estar bien. ¿Te estás viendo ya? ¿Te estás viendo ya? Te estás viendo ya. ¿Qué te va a hacer? te está yendo te está yendo si o no se despierte verdad gente que tuvo mucho trauma de nombre mucho trauma de nombre mucho sufrimiento si, encuentro que excusa es vergüenza es vergüenza o que vergüenza vergüenza ok, cierro la razón pero en esa parte a ver, voy a hablar con el títolo algo contigo, está bien llamo a Karina Karina a Karina Karina déme vergüenza es vergüenza de vergüenza Karina ok ¿qué hay que pensar en algo o si no? tú no, no y yo me dice que tú no, no me dice que tú llamo tú le has pedido perdón medio por eso dice el señor pide perdón medio perdón perdón y gracias por lo que dile, dile el señor el pecado es eso dile por qué tienes que decirlo una boca o bajita lo digo el susurro dile él te paga una siente postiona él te paga una seguida es más por ahí de esa jajajaja no, vi que ahí quedaba quedaba de este lado y de poquitico bueno ok, listo 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 ok tranquila y cerraba solo bien vergüenza ok, vergüenza se acabó bien perfecto por ya para siempre vergüenza ya con esto tú te pones aquí para ahí para hacer algo todo lo que te lo más bueno lo sacamos ya gracias 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 usted no hace mandado aquí ya apelado pero es lo que le está diciendo al librado, además a Julio elige ahora en la tarde.